Oye palmar No puedo resignarme A no tenerte No puedo conciliar el sueño Cuando en realidad Estoy pensando en ti Quisiera dormir Y nunca despertar Si no te tengo Aquí conmigo Quiero Quiero abrazarte Quiero que mi mente Siempre esté pensando en ti Y cuando platique con la luna Ella me sabrá decir Todo lo que hay en ti Si ya me has olvidado Si ya me has dejado de amar Música Quiero Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero que mi mente Siempre esté pensando en ti Y cuando platique con la luna Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero que mi mente Quiero que mi mente Siempre esté pensando en ti Y cuando platique con la luna Y cuando platique con la luna Música Quiero que mi mente Quiero que mi espíritu Quiero que mi mente Y cuando platique con la luna Quiero quiero doppio En etcu After Quiero ver Gracias por ver el video.